Bueno, anoche me pasó una cosa que nunca me había pasado, salí, tenía que ir a una reunión importante para mí en el hotel este que está aquí, por la esquina noreste de la sabana, como se llama ahora? Como le cambia el nombre de cada dos, el que era antes, el que está a la par de una agencia bancaria, exacto noreste, no es donde está la universal, no, 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 No sube Ay, ya, ya, perdón Bueno, el asunto es que Estaba yo en Vargas Araya tenía que llegar a las seis en las cinco y trece minutos arranqué para llegar a las seis A las siete y cuarenta minutos estaba en una embotellamiento y todavía no había la menor posibilidad de moverse llevaba diez minutos sin moverme un metro ahí por el centro Colón el primer chance que hubo de doblar al sur lo aproveché y ya, ya era demasiado tarde, obviamente, bueno contaba eso porque a mi no había 5 y 3 digo creo que 5 y 13 por ahí cuando salí y eran las 7 y 40 7 y 40 es inimaginable y no había partido de fútbol y no había partido de fútbol bueno, pero esa no es la anécdota no, 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 yo les quería contar que me llamó para contarme que hay un alajuelense que estaba en Toncontín cuando las autoridades Toncontín es el aeropuerto de Honduras una pequeñísima interrupción decía Roberto Fernández y me perdonan ustedes saben por qué se llama Toncontín, el aeropuerto de Tegucigalpa no, porque hace el avión Toncontín es muy peligroso claro tiene que parar bueno, el asunto es que bueno, perdón este hombre habría informado que lo que pasó fue lo siguiente porque están diciendo que qué buena la policía hondureña que como dicen alajuela también pistola no hay tal mirada como decían la policía hondureña sí, debe tener sus méritos pero tampoco es así como que sea la del Mossad el Papa de Tarzán la explicación es esta como en las universidades centroamericanas y latinoamericanas en general pero están mandando al diablo los estudios clásicos y humanísticos en Honduras también es más en Honduras primero que muchos entonces hay un joven profesor de filosofía hondureño grabado en Oxford que perdió el trabajo lógicamente y entonces le dieron chamba como agente de migración en Toncontín y ahí estaba él en su trabajo y se da cuenta que hay cinco griegos que vienen entrando entonces decidió ir a practicar el viejo y se dio cuenta que ninguno lo hablaba así que fue por razones académicas eso se llama pura guava una guava una guava académica una guava académica bueno esa es la historia que cuenta si alabórense me parece que explica todo porque la provincia de Beirut de Brasil de Argentina no sé quién y de Costa Rica la hondureña no es que yo explique que tenía la hondureña que no tuviera la pica o la de Buenos Aires en fin ahí tienen ustedes la explicación digo para ese caso porque queda el de los cubanos que cada vez se le sacan más más virutas a a ese tronco sí 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 hay una la declaración del gobierno de Cuba de la cancillería cubana muy bien nada así histérica a mí me parece impecable sí esa es la palabra hay un argumento fundamental hay otros pero ese es el fundamental es que estas personas salieron legalmente de Cuba así es las autoridades cubanas les sellaron sus pasaportes obviamente todos y pueden volver en cualquier momento a Cuba legalmente ese es el punto claro que y ahora quien le pone quien le pone el rescader al gato en materia migratoria cubana históricamente hubo restricciones de salida sí claro y una de esas restricciones eran los profesionales porque a la revolución cubana le costaba mucho prepararlos obviamente y era gratuita toda la educación entonces les prohibían ahora están dejando salir profesionales incluso por las por las ayudas que da Cuba a algunos países de Sudamérica de mandar médicos y maestros y otro tipo de cosas pues eso van masivamente en Venezuela habían 40 mil médicos ¿cuántos? 40 mil ¿cómo puede ser? chica sí claro distribuidos por todo el territorio pero 40 mil sí en ayudas qué horror en una misión que se llama Barrio Adentro sí que cubría todo el territorio 40 mil cubanos imagínate ahora médico todo médico no la mayoría trabajando en barrio en el campo médico pero eran una cantidad gigantesca entre las cuales habían ticos graduados en Cuba allá que estaban en Caracas cuando yo estaba embajador y trabajaban ahí en los barrios cercanos o en el interior de Venezuela pero entonces están mandando entonces esa gente ya está saliendo si Cuba está dando visa de salida ahora normal es porque no hay restricciones de salida para nadie ni para profesionales ni no profesionales y si están saliendo masivamente por decir masivamente cerca de mil por mes ¿verdad? están ahí a eso suma digamos la política de Estados Unidos de estar reclutando algunos profesionales de interés de ellos como son los enfermeros y los médicos y algunos otros profesionales que les interesa a Estados Unidos halarlos así como aquí se preparan enfermeras que van a trabajar a Estados Unidos por el nivel alto profesional que tiene la preparación de enfermeras en Costa Rica que además son muy bien pagadas aquí y mejor pagadas en Estados Unidos entonces ahora desde el punto de vista migratorio y por experiencia mía cuando yo estaba embajador hay que hacer consultas a migración para que se autoricen visas ¿de qué países? de los países con que no tenemos relaciones diplomáticas de los países africanos de los países asiáticos de los países medio orientales de países de América Latina como Colombia y otros se obliga a que si llega un nacional de esos países hay que pedir la autorización a Costa Rica y aquí se otorga y una vez que se otorga se le pone el visado allá y entran si no no pueden pero aquí ha habido un flujo un flujo que oscila más o menos entre 800 y 1200 cubanos por mes desde hace varios meses que viene moviéndose tranquilamente desde Ecuador hasta Estados Unidos desde Ecuador porque viajan a Habana a Ecuador legalmente y ya por estar ahí viajan ellos donde quieran y ahí se monta en una empresa de coyotaje de mafias que se encargan de mover gente que involucra agentes de aduanas agentes migratorios funcionarios de gobierno altos funcionarios de gobierno empresas que se organizan para mover eso desde el punto de vista del transporte de la estadía los hospedajes los hostales la comida la movilización de frontera a frontera donde los van sangrando a puchitos a cada uno de esos ciudadanos que todos les van sacando algo en este momento a mí ahora esta es una tesis mía me parece que lo que ha sucedido con estos cubanos que de pronto este gobierno se puso las pilas y ha actuado correctamente regulando la entrada legal de ellos en tránsito por siete días suponiendo que duren siete días sin llegar al norte les quita con eso les corta los tentáculos de la corrupción y el del coyotaje organizado que va a ir para arriba y afecta intereses locales de alguna gente que está involucrada aquí pero más afectado en Nicaragua porque en este momento cuando se le cortan los tentáculos aquí al coyotaje en el fondo se cortó el coyotaje y los tentáculos de Nicaragua y de Daniel Ortega si fuera del caso que estuviera involucrado allí metido y que por eso nos está devolviendo el problema porque se le cortó el flujo de plata que estaba ganando por cada cubano que estaba pasando en el río eso es a mí me parece que ahí está ahí está la oreja de la liebre exactamente claro y tenemos ahora en estos días también se ha denunciado que ahí hay una una pega de africanos en peñas blancas que venían en el mismo tránsito y es lo mismo porque desde hace igual cantidad de meses vienen transitando por la misma ruta cerca de 50 60 africanos que van ahí para arriba entonces el gobierno paró los africanos no los dejaron entrar a Costa Rica es el capítulo nicaragüense del internacional del coyotaje y de la mafia claro de la mafia de transporte de personas exacto a mí me gusta a mí me gusta mucho las noticias de Fox a pesar de que de que son muy radicales y muy conservadores ¿de quién? Fox si la agencia de noticias de Fox porque CNN uno la ve aquí entonces ¿Todo no es coyote? ah no es coyote con tesoro bueno y resulta que están hablando de estas cosas y interrogan al jefe de migración de Nicaragua y le dicen ¿cómo es eso? que ustedes están atentando contra el libre tránsito de personas por razones humanitarias oh es porque están violando nuestras leyes venían sin sin visa sin nada bueno pero ¿por qué culpan a Costa Rica? porque ellos sabían y no nos dijeron nada pero lo atacó durísimo y no será que ustedes tienen otra razón para estar atacando a Costa Rica por eso Costa Rica es una víctima de todo esto si eso viene desde desde víctima víctima ¿qué va a ser víctima en Costa Rica? pero pero agresivamente lo interrogaron claro la cuenta bancaria de él seguro no está creciendo se le paró la cuenta bancaria y el negocio de la frontera por cierto en un programa anterior destacaste la pinta aria del ejército de Nicaragua ese le puse cuidado voy a ver si ahí está ¿cómo se llama? la pinta aria no 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 lo único que eran unos cuantos cheles como dicen en Nicaragua chelitos con la parafernalia ese que se ponen que parecen iraquíes pero no 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 típicos 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 sin entrar en 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 cuestiones raciales en anales espeyorativos parecía por así decirle de Brasil de la Juela yo no me impresionó mucho eso de que estuvieran seleccionando no es que me llamó la atención en las fotos las primeras fotos eran blanquitos blanquitos una foto de revista deben haberla tomado de Israel o una policía seleccionada así como Gafi tenía yo les conté a ustedes alguna vez en la escorta tenía unas mujeres blancas rubias bellísimas pero tenía unas negras bellísimas pero eran espectaculares entonces no se que estaban viendo las muchachas y no le ponían atención a Gafi igual seguro pasa ahí en Nicaragua deben tener ahí unos no será que Gafi tenía un negocio con Trump ahora que dije blanquitos me acordé que así le dicen en Honduras a los huevos vas a comprar blanquillos ah si si los blanquillos los huevos como le dirán a los de tortuga avenosos parecen de avena mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá murió hace años mi esposa sigue sin creer en lo de los huevos negros y le dije yo le voy a decir a Vladimir que me regale uno y se lo traigo no le va a gustar eso no puede existir no le va a gustar primero por la preparación que tiene afuera que no se puede comer obviamente si se come solo el huevo no es agradable si se pone con la sopa y con todo lo demás ya mitiga el sabor y ese quedó bien chigadísimo bueno en algún momento le conseguimos uno con mucho gusto propósito de un programa anterior que hablamos de matrimonio ya hice eso y yo sugería aquí el artículo constitucional de que la constitución en su artículo 52 no hablaba de hombre mujer sino que yo había dicho personas el querido amigo nuestro Víctor Pérez gran abogado costarricense me mandó una notita diciéndome que efectivamente el artículo no habla de personas habla de cónyuges y cónyuges no dice hombre mujer y en ese sentido volvemos otra vez al punto es decir si el notario hubiera casado va a ser artículo 52 diciendo ante mí aparecen dos personas que se dicen entre sí cónyuges y los casa con ese artículo le crea el problema al registro cierto pero no está actuando contrario a nada está actuando con la constitución ahora yo leí ese email de Víctor del doctor Pérez y es realmente contundente si le aclara todo hay dos dos cuestiones que si no me no recuerdo mal la definición hay una definición de matrimonio ulterior en una ley en el código de familia creo ah sí el código de familia regula si ahí sí pero entonces eso se habla de la procreación y el mutuo auxilio no pero la constitución no 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 el código de familia el código sí pero el código de familia tiene un rango inferior a la constitución en todo caso entonces alguien no podría dirigirse a la sala constitucional objetando ese refinamiento del código de familia porque si la constitución no lo establece ¿por qué el código de familia lo establece? es mi pregunta estoy de acuerdo yo pensaría igual que vos en esa dirección y que la sala más bien en base al artículo amplio de la constitución podría tolerar y permitir que personas del mismo sexo se casen si me permiten claro ese artículo de la constitución esa constitución fue redactada en una época en que no existían tantos problemas en cuanto a a las es que estaban en el clóset bueno pero no existían ok no no pero entre los quienes redactaron esa constitución no estaban pensando en ese tipo de dificultad con mal razón porque si no estaban pensando lo estaban haciendo con un pensamiento muy amplio muy amplio pero no pensando la amplitud no hombre muy motorista me hiciste un retruécto tremendo un retruécto legislativo aquí legal de Guleño visión de los que redactaron ese artículo don Víctor menciona el derecho romano ahí en algún momento pero estoy pensando porque Calígula se casó con un hombre entonces en el derecho romano no 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 claro y no tenían los efeos y todo eso en la época antigua y los griegos también Calígula lo hizo es decir eso es histórico bueno en todo caso porque después si el mismo derecho romano el cual digamos viene parte de nuestro derecho de manera muy importante regula pero desde el punto de vista constitucional que es lo que nos interesaba a nosotros lo que habíamos planteado discutido o reflexionado es que ahí no había una discriminación tácita ahora bonito bonito es la parte de filológica que incluye ahí él por razones por la necesidad argumental del origen de la palabra cónyuge sí claro que es que lleva el mismo yugo en el fondo y después dice simpáticamente sin yugues sin yugo cónyuge bueno pues eso sí se lo explican a uno en la escuela de derecho lo que significa cónyuge claro claro o sea que eso es yugo el matrimonio pues sí que te oigan mi abuelita decía que el matrimonio eran como dos piedras rodando en un río y que al final se iban haciendo redonditas las dos eso está bueno yo un día de estos lo mencioné que perdonen que yo cito mucho a Roberto Fernández es que tenía unas salidas que decía que que el matrimonio definitivamente era el peor enemigo del patrimonio depende depende a veces claro a veces en mi caso por ejemplo yo le enchego mi salario a mi señor y me va mejor pero en otros casos como que como que se refiere al patrimonio del que de uno no es así no no porque el que llega sin nadie el otro tiene mucho sí bueno digo yo bueno él era muy machista no no porque puede ser al revés sí sí claro claro estaba viendo hoy por ahí en un artículo una una ¿cómo se llama? una defensa del lenguaje inclusivo pero muy curioso porque dije yo ¿cómo vamos a ver? y resulta que se refiere a una cosa totalmente distinta a la que nosotros en general hablamos sobre la que hablamos cuando nos referimos al lenguaje inclusivo él se refiere a la inclusión que significa la verdad porque dice vamos a ver si recuerdo bien el ejemplo dice el recope invierte gasta tanto en tal aventura de esas que son fiasco ¿verdad? ¿no? debería decirse el pueblo pagó el fiasco porque la verdad lo que dice que hay que incluir al que realmente al pagar el pato porque esa es la verdad entonces la mitad o el 80% de lo que la prensa costarriciana se publica y dice no calificaría en estos días Botón acusó al gobierno de ladrón ah sí por ejemplo interesante ese discurso sí sí claro tiene razón cuando dice pero sobre publicidad los gastos en publicidad pero cuando por ejemplo el ministerio de obras públicas se pasa haciendo la maravilla lo que estamos haciendo y tal ministerio de obras públicas y presidencia de la república eso no es no es propaganda para los titulares de por favor pero eso es hecho es vergonzoso eso es hecho siempre no pero no así ah no que va perdón sí sí siempre perdón a ver no no lo que estoy diciendo carazo lo cambió un poquito sí 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 cuando decía obra del pueblo obra del pueblo los gobiernos siguientes y especialmente el de Laura Chinchilla y el de Oscar Arias en eso fueron esplendorosos en echarse flores ahora siempre se ha hecho así siempre lo que pasa es que Otan dijo robar y entonces sí claro es una bronca cargase el de Limón de Frente Amplio lo tomó al pie de la leche traen aquí pongan bien los nombres de los que han robado los que han robado sí 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 enredado la cosa lo mismo Víctor Zapata Morales Zapata no pero Víctor no dijo traiga los nombres sí dijo que había tenía la obligación de decir con nombres y apellidos dice que hay que aterrizar aterrizamos sobre sobre qué porque se le regó una zampata se le regó una zampata que no Gracias por ver el video.